Buenas noches mi gente, estamos aquí de nuevo con el programa La Bonda TV. Estamos en compañía de Tato y El Pulp. El que es Tato, Kava y Pulp, que estamos un poquito calientes conmigo. Ya, sabes que nosotros somos los que hablamos más bien que Lola, Tato y El Pulp. Nunca le van a ir, nunca le van a ir. Tato, tú lo sabes, ya. Bueno, aquí con La Bonda TV, un programa sumamente estupendo, con mi compadre Miguel Tom, el otro Tom que anda por ahí, que es el mismo... Ya, que ustedes lo tienen que estar aquí, va acá. Te salgo. Ya. Bueno, háblenme de su nuevo tema, que está sonando mucho la calle. Ya, oye, que lo que... Tato y El Pulp, irán lo último, que se llama No te Cambio, pero queremos hablar aquí personalmente en el programa, de que en la emisora no nos está transformando el tema, pero el tema le va a llegar a la gente como quiera. No te Cambio, bájenlo en internet. Porque el tema dice yo no te cambio por un plan de vida, y yo no te cambio por el Oran Warner, por el número favorito en Claro, ni por la banda de Tricombo. Y la emisora que le agradecemos, nos hicieron cambiar el coro de que porque eso era un anuncio. Pero lógicamente no nos estamos inclinando a ninguna compañía, porque la estamos ventando a las cuatro. ¿Entiendes? Tenemos una huelga por eso, vamos a meter el tema con Muer. Tato, pero ¿cómo es fácil? Ya. Tato, ahora vamos con un ching de los nombres. Y tú, pelotas. Tato, y tú, pelotas. Dale. José Miguel Sorano, ¿verde? ¿Pero por qué tanto llegas? Eh, tanto. No sé si quedas ahí, pero si tú compartías, dale, pul. No, tú sabes, pul, que está pul, siempre estoy lleno, tú no sabes bien. Pul de esto, a cuándo estará. No, eh, háblame del, del video, que veo que tiene, bueno, o sea, no sé si usted puede, vamos a ver. Han sido, ¿cuántos, mera? Muchas gracias, escúzame, un programa que se llama The Patriot, y va a ir del grupo, y no ha apoyado. Ahí ustedes han visto el baile del cojo, han visto por todo rato, pero no estamos jugando, y ustedes no se buscan, pero una copa de licor es un video nuevo, que es una cuestión a otros niveles, ¿cierto? No sale maquillado y todo el baile ahí. Es lo que se está moviendo ahora de Tato y el Ful, que lo hizo. Y más bono, Phil, y el indie. Aparece un poco. ¿Puedo acabar con él? Está bien, dale. Dale. Tato y el Ful. Y usted se está curando, ¿qué haces? No, tú sabes que no es otro choco. No, en serio, en serio. ¡Tato y el Ful! Pero bien. ¡Oye, que huevo! Tato y el Ful, vamos a grabar aquí, en serio. Yo no voy a enseñar, yo en serio. Sí, por el color no puede ser en la cara. No voy a enseñar, en serio, en serio, yo no quiero que me faltan por algo. No, de parte mía, no. Yo vine de parte tuya. Tato ahora de esa cabra, pero este, la que es mi inspiración. Yo no te cambio por lo mismo. No te cambio, el gordo le puede ser mejor porque es por inspiración de él. ¿Entiendes? Y terminamos. Oye, no te cambies algo que vino de la necesidad de que a la mujer uno le dice cosas bonitas y ahora lo que está en el medio de decirle a la mujer, ¿qué es lo que mami? ¿qué es lo que hay? Nosotros vamos a variar las cosas y vamos a hablarle telefónicamente. ¿Qué es lo que uno le quiere decir a él? ¿Qué llega? Dita canción empieza. Yo a ti no te cambio por minutos ni segundos. Yo a ti no te cambio ni por un millón. Te pide por un punto. No se llora. No se llora. Que sí eres feo, pero no se llora. No se llora. Tranquilo. Me he dado cuenta que la mayoría de las canciones de ustedes son inspiración. Sé que muchos están cantando música así como callejera, así, pero que las de ustedes como están inspiración de ustedes. ¿Cuál es lo que más se inspira tú? Ah, porque tal que yo no me la veo que es tú. Ok. Eh, que te digo, la inspiración viene de la calle y de lo que uno vive, por eso es que uno se inspira. Pero hay que enseñar a la gente lo que uno vive, no lo que los otros quieren que tú hagas, sino lo que tú vives a eso que te hagas. Ok. Dato de tu puerta. Antes de no se me olvide, saludo para el socio Michael de New Jersey. Ya está con la compañera. Estilo UrbanoRD. ¿Cuál es más? Sesión Urbana. Y todo ese punto com que están con. Todo ese punto com. Y los puntos ne también. Y a mí que de huevo. Sangüecho. Y no tiene puntos de cámara, eh. Tenemos puntos. Tenemos cero. Tenemos cero puntos de cámara. Tenemos todos los puntos. Cuidado, no le explicamos que todos los puntos. No, porque tú sabes que cuando se acaba una oración, no le ponen un punto. Ah, una. Tienen que llegar al público para no pensar mal. No, pero ya no te expliqué por qué. En toda oración tenemos que terminarla con un punto. Y ahora sí le llegué, pero tenía que explicar así entre señas. En el pool. Háblame de ti. Háblame un poquito de tu vida. De mi vida. Que te dejo. En el pool trabajando. Ahora mismo nos estamos enfocando tanto en la vida de en el pool. Nos estamos enfocando en la música. En internacionalizarnos para allá arriba. No nada más estamos en quedarnos en los barrios. Estamos en hacer algo para salir de aquí. En eso que estamos. Y explíquenme cómo están estos nuevos proyectos. Los nuevos proyectos también. Bien. Ya le dije ahorita a la gente que decalí en el tema. Que se llama No Te Cambio. Que lo busquen en el original, en internet. Dato y el pool No Te Cambio. Para que oigan lo que uno quiere es mandar a la gente. No lo que otra gente quiere ponerle a la gente. Le llegaste. Entre los proyectos. Luego de parte de featuring como fueron. Yaya Maldito Loco. Rimi con los Pepe. Yaya Maldito Loco con Maldiado y H2. Un viaje de pasarese han hecho. Está Momo con el sujeto. Está La Vaca Puso un Huevo. Que es una cura con Villano Sama. ¿Entiendes? Se está preparando algo con el Poeta Callejero. Y es posible que se cree todo el famoso juego. Que viene por ahí. No, yo no creo que se ve que me gustó. Ya eso que lo encontramos con el Superdito. La canción. Claro. ¿Cuál? Ya. Ya. Te está. Me encantó. Quede loca con esta canción. Yo sé por qué fue. Porque tú le dijiste. Vamos a cantarse a ella. Ya. ¿Eso fue? Bien chula. Bien chula. Bien chula. Bien chula. De la voz de TV. Bien chula. Que no se lo haya hecho. Está todo el juego en ese. Su estilo me enloquece a mí. Solo a mí. Ella es coqueta nena. Pina en elegancia. Cuando la vi. Me envolví. Y quede loca con su cuerpo y su bragancia. No, 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 no. No, no, no. Cuando vivir sin ella. Te doy que sentir su calor. Bella sensación. Su pasión. Es como viento que revuelve. Y ella mire bien chula. A ella le gusta que la lleven a rumbia. Le mire bien chula. A cualquiera enloquece con su camino. Le mire bien chula. Sin autotune. Aquí no hay nada. Ya no hay uno. Ya. Con cero de verdad. Que llegan. Pero con sentimiento. Oye, le diría que me encantó. Entonces, yo creo que tengo un número de contato del público. Con él. Ya, llégale, llégale, llégale. El número del jefe. Papá Kundú. Kelly Mora. 809-454-2677. Kelly Mora. Papá Kundú. Míster Roddy. John Cineatro. Papi. Chequen el disco que lo vamos a hacer ahora. Tati. ¡Pull! ¡Aja! ¡Topetón! ¡Bum! ¿Y no tienen un saludo a Bonda Meda? No, no te tuquiera. En verdad. Tenemos un saludo para todo el mundo. Estamos reuniendo la cosa para todo el mundo juntos. Ya. Acuérdate. Y saludo para yo o mi hijo mío. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Que es el mejor. Bueno, fue un placer. Esta noche un cuarto con ustedes. Tiene un programa La Bonda TV. ¿Qué tal si pasamos hoy el tema de ustedes? No te cambio. Dale para allá. Dale para allá. No hay manacaba.